Continuando con la ejercicio número 5 de nuestro curso de las aplicaciones de ecuaciones, tenemos Una venta contiene 40 artículos entre tablets y iPod Si el valor total a pagar es de 14.080 dólares, sabiendo que las tablets cuestan 240 dólares cada una y los iPod cuestan 400 dólares americanos, la pregunta ¿Cuántas tablets se vendieron? En las opciones tenemos A. 3 tablets, B. 12, C. 28 tablets o D. 37 Como pueden ver es un ejercicio bastante parecido al que explicamos anteriormente donde Juan y Pedro se trataba de ver cuánto dinero habían gastado cada uno En esta oportunidad también hay una cantidad de dinero pero también se refiere a la cantidad de artículos Es decir, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas las cuales se recomiendan una vez más colocar la inicial del nombre del artículo para que sea más fácil identificar y buscar la respuesta correcta Recuerden que en esta oportunidad estamos buscando solamente la cantidad de un artículo vendido En este caso no será necesario buscar ambos Procedemos entonces a plantear nuestra primera ecuación Buscamos la primera condición que nos ofrece el problema ¿Qué dice? Una venta contiene 40 artículos Quiere decir que entre ambos suman 40 artículos en total más no refiere el dinero Procedemos entonces Ven en pantalla sería T, obviamente de tablets, más I de los iPods Sería igual a 40 Esa ecuación solamente refiere artículo más artículo, total de artículos Para la segunda ecuación sí vamos a referir al dinero porque nos dan el total de compra que son los 14.080 Pero ¿Cómo podremos entonces hacer para plantear el artículo referente al dinero? Bueno, muy fácil Cuando se compran varios artículos y cuestan lo mismo se multiplica la cantidad unitaria por la cantidad de artículos Como no tenemos la cantidad de artículos, ahí están nuestras incógnitas Procedemos En el siguiente paso en pantalla podrán ver Comenzamos con lo primero que nos ofrecen que es los 240 que es lo que cuestan las tablets Sería 240 por T Quiere decir que por cada tablet vendida se multiplica por 240 Esa T va a representar las tablets al final Más, porque es una compra conjunta Sería 400 dólares por cada iPod Pero eso sería 400i, como pueden ver Igual a 14.080 dólares Refiere la ecuación que sería homogénea Porque es dinero más dinero igual dinero Cuando plantean sistemas de ecuaciones siempre tienen que ser Todas las cantidades tienen que referir las mismas unidades En este caso, la primera es artículo La segunda es dinero En el problema anterior aplicamos el método de reducción En este vamos a aplicar un método distinto Que también se adecua muy bien a las necesidades del problema La idea siempre es mostrar diferentes herramientas Que ustedes puedan utilizar según la situación Pero antes de seguir, quiero nombrar un pequeño detalle Cuando tengan ecuaciones con coeficientes muy altos Se puede simplificar, ya sea dividir entre 2, multiplicar entre 3 En este caso, como 240, 400 y 14.080 Terminan en 0 Podemos dividir para 10 O de una manera más rápida Lo vamos a indicar en pantalla Cancelamos el último 0 en cada uno Para aplicar el método de sustitución Se sugiere despejar de la ecuación más sencilla Por supuesto, es la primera La variable que te favorezca al problema En este caso, vamos a despejar i Para que quede en función de t Porque nos están pidiendo, son los tablets Entonces sería más práctico que quede i en función de 40 menos t Como en pantalla Y eso, reemplazar la segunda ecuación Para que todos nos quede una ecuación lineal solamente con tablets La segunda ecuación Después de simplificado la cantidad de 0 Y reemplazando simultáneamente nos quedará 24t, recuérdense que se eliminó el 0 Más 40 por el paréntesis Muy importante, yo siempre tengo una batalla con los estudiantes Que no olviden el paréntesis Que es vital en este tipo de sustituciones Reemplazamos el 40 menos t Cerramos paréntesis Igual a 1408 El 0 recuerden que fue simplificado Siguiente paso, vamos a hacer la distributiva Empezando, tomamos solamente esa ecuación Que es la única que nos interesa ahora Sería 24t más 40 por 40 1600 menos 40 por t 40t igual a 1408 Ahora, simplemente agrupar y simplificar Para agrupar, nos podemos dar cuenta Que de lado izquierdo tenemos dos variables con t Dos cantidades con t Restamos 24 menos 40 Signo diferente de esa resta Se coloca el signo del mayor Menos 1600 menos 16t Igual a 1408 Una vez más La decisión de dejar la t del lado izquierdo O pasar al lado derecho Yo siempre seré partícipe De que quede positiva Por lo tanto, el menos 16t No hay ningún problema De pasarlo al lado derecho Por supuesto, simultáneamente El 1408 nos lo traemos al lado izquierdo 1600 menos 1408 Igual a 16t Como pueden ver en el siguiente paso 1600 menos 1408 Será 192 No hay problema de voltear la igualdad Ya lo hemos comentado anteriormente Que no hay problema Si lo hacen simultáneo Tipo espejo No, los signos no cambian Para finalizar Pasamos el 16 a dividir 192 para 16 Una división corta Nos daría que la respuesta es 12 La respuesta correcta es la opción B 12 tablets Gracias por su atención Nos vemos en el siguiente ejercicio